¡Qué vuelve mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawlhalla Que es un juego que está totalmente gratis para todas las plataformas y que lo puedes descargar sin ningún problema Así es mi estimado confi Así es y pues bueno, el día de hoy chicos, pues bueno, sería comentarles y primero mencionarles Que pues bueno, he vendido, he vendido chicos a mis dos peleadores que me he comprado anteriormente He vendido a mis dos peleadores y me he comprado tres nuevos Así es, pues bueno, les voy a mostrar cuáles son mis tres peleadores, vale Les voy a mostrar cuáles son mis tres peleadores, que es por acá de este lado, aquí están, vale Como podemos ver chicos, me he comprado ya sea bien a lo que es Mordex Me he comprado a Quinai y a Caspian, exactamente Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de comprarme ya sea bien a Nyx Pero me he dado cuenta que pues bueno, Nyx no tiene así como que mucho golpe y tiene muy poca defensa Sin embargo ya me había acostumbrado ya sea bien a ese peleador Ahora, he decidido vender a lo que era la calavera Que pues bueno, realmente no me acuerdo como se llama Hemos vendido a lo que es Azot Que es precisamente este que estamos viendo aquí He vendido ya se ven a lo que es Azot Y también he vendido a lo que es el Leopardo A Leopardo, perdón, que era Azuri Vale, entonces he vendido a lo que es Azuri ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está He vendido a lo que es Azuri Y este, pues bueno, ya conforme he vendido esos dos Pues bueno, me he comprado los otros que les acabo ya de bien de demostrar en este momento Que me he comprado esos tres Y pues bueno, creo que hasta el momento son con los tres que me he acostumbrado El Lobo, el Lobo realmente nunca había jugado con él No lo había probado, pero sí había visto como jugaba y como peleaba Entonces yo dije, ok, perfecto, me gusta el Lobo Ya había jugado con Queen, vale Ya había jugado con lo que era Queen y ya había jugado con Caspian Entonces, pues bueno, dije, ya había jugado con Caspian Tiene buen golpe, tiene buen golpeteo y todo este rollo Tiene buen golpeteo, vale Y pues bueno, vamos a ver acá de este lado Que es precisamente, creo que es donde es, donde es, donde es ¿Dónde le había puesto? No es cierto, era acá Vale Y a ver, vamos a ver, mira Por ejemplo, aquí está Caspian y la verdad es de que, pues bueno Tiene buen golpeteo, tiene buena destreza, vale Tiene lo que es buena destreza al momento de pelear, vale Tiene también lo que es defensa y tiene carrera O sea, digamos que más o menos está básicamente nivelado Sin embargo, pues bueno Si lo comparamos ya sea bien con Nyx No tiene mucho ataque Tiene muy, muy poco ataque Tiene, bueno, tiene buena habilidad o tiene buena destreza Y tiene muy buena defensa Había dicho que no tiene buena defensa Pero sí tiene buena defensa Sin embargo, pues bueno A mí lo que me interesaba era que tuviera buen golpeteo Entonces, agarré y mejor decidí comprar este Que tiene buen golpe Tiene, pues más o menos, o poca destreza Tiene muy buena defensa Aunque corre muy poco Pero sin embargo, pues bueno Realmente no, no, digamos No ocupo mucho como que la velocidad vaya, ¿no? Y por último Que me he comprado ya sea bien A lo que es el Mordex Que, pues bueno, tiene buen ataque Tiene buena habilidad Bueno, buena destreza Vale, tiene una buena defensa Una buena defensa Y tiene buena velocidad Entonces, pues bueno Creo que de alguna manera Pues dije, bueno, ok Está nivelado Y eso está Está súper genial Espero más adelante Espero más adelante Eh, ahí wey Qué pendejo Espero más adelante Poder cambiar, no sé Poder comprar algunos de estos skins La verdad me gustaría muchísimo Poder comprar Algunos de estos skins Sinceramente me gustaría poderlos comprar Entonces, pero bueno Eso ya lo estaremos viendo Más adelante Así de que Vamos a comenzar Con lo que es el gameplay, señores Y vamos a probar Lo que son estos nuevos Tres personajes Que bueno, yo lo sé Yo sé que hay mucha gente Que ya lleva jugando Ya lleva mucho tiempo jugando Ya sea bien Albrojala Yo apenas estoy empezando Y bueno Estos son los tres peleadores Con los que me he acostumbrado Y que los mejores Bueno, entre comillas Que son los mejores Peleadores Que me suelen Así como que convenir Vaya, por el momento Si ustedes saben De algún otro peleador Que pueda yo desbloquear Que por cierto También este peleador Este que tenemos aquí Que es Hala Este que tenemos aquí Que es Hala La verdad también me gustó bastante Tiene buen ataque Buena destreza Pero tiene muy poca defensa Y tiene pues más o menos velocidad Sin embargo No dudo mucho Que la pueda comprar En un futuro ¿De acuerdo? Cuando logre juntar de nuevo Lo que es esta cantidad De 5400 5400 monedas Lo estaré comprando Porque también es un personaje Que ya lo he estado probando ¿Vale? He estado probando Lo que es el personaje ¿Vale? Aquí está Miren Aquí de hecho está Ya jugué con ella Unas cuantas partidas Y la verdad es que Me ha gustado Así de que Pues bueno Vamos a comenzar Con el gameplay señores Y pues bueno Vamos a comenzar Ya sea bien Con lo que es Precisamente Lo que es esta Vamos a A jugar con este Y que el lobo El lobo sea El tercero ¿De acuerdo? Así de que Pues venga Vamos a ver Vamos a ver Que show Y vamos a ver Que tal se da Lo que son Las partiditas Y vamos a ver También Que tal se me dan Lo que son estos tres Personajes chicos Que por cierto No se porque traigo Los headset puestos Sinceramente No se porque traigo Los headset puestos Pero Pues bueno Ay wey Esperame 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 No se porque traigo Los headset puestos Y no escucho Y no escucho Absolutamente Nada Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que el maldito audio No está conectado O bueno Más bien No tengo conectado Lo que son los headset Maldita sea Bueno En fin Da igual Vale 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 Ok Vale Perfecto Ahí le damos el golpe Ok Muy bien Ok Uy 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 Cuidado Cuidado Vale Vámonos Vámonos Vale ¡Órale! Jejeje Jejeje Vale 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 Perfecto Con razón Veía que el micrófono Tampoco no va muy bien Que digamos Pero bueno Vale Vale Quiero Quiero que me mande Quiero que me dé Unos cuantos golpecillos Pero creo que este carnal No sabe que pedo Creo que este carnal No sabe que pedo Muy bien Entonces Quiero que me dé Algunos cuantos golpes, pero no sin antes no sin antes dejarlo así como que rojito vale, ahí estamos perfecto, sin antes dejarlo rojito para que digamos que que de alguna manera ahí estamos, así como que ¡ay wey! ¡me tiró! ¡no manches! y festeja el compa y festeja el compa vale ok, vale, vale, vale vale, ok, perfecto ahí estamos vale, perfecto señores, pues bueno, creo que hay un problema, creo que hay un problema chicos, con, en cuestión de ¿cómo se llama? vale, vale, vale vale, ahí estamos, perfecto ahí estamos y vale, ahora sí, ese es el último desgraciadamente vale, 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 vale obviamente no voy a dejar que me gane obviamente no voy a dejar que me gane obviamente no voy a dejar que me gane vale, 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 vale vale bueno, espero, no voy a dejar que me gane pero tampoco no es nada probable ahí está, perfecto señores pues bueno chicos la verdad es que me he acostumbrado bastante me he acostumbrado bastante, ya sea bien a este personaje que me ha estado gustando muchísimo la verdad me ha estado gustando muchísimo y creo que se ha buggeado el juego ah no, ahí está jejeje creo que se ha buggeado el juego no entonces chicos la verdad es que esos son los personajes que me he comprado la verdad me estoy acostumbrando bastante a ellos y bueno, la verdad es que me gusta y estoy aprendiendo también nuevos combos he estado aprendiendo lo que son nuevos combos intentando implementarlos vaya, estar ocupando más así como que el evadir el golpe como que tratar de evadir justamente cuando me van a golpear evadir lo que es el golpe pero bueno hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado y si fue así ya sabes regálame lo que es un super like que ya sabes que es totalmente gratis y ayuda bastante así de que pues bueno si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay que estaré subiendo posteriormente también y algún directo muy bien y pues bueno si sabes de algún peleador que pueda desbloquear más a futuro que digamos que tenga un buen combo o que me pueda acostumbrar algo rápido a él pues bueno espero me lo puedas dejar aquí abajo en un comentario que ya sabes que me serviría de muchísimo muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pinche nalga derecha yo soy el chavis y hasta la próxima confi recuerda seguirme en mi página de facebook y en mi canal de twitch que lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video que vamos a estar regresando de nuevo a twitch señores vamos a estar regresando de nuevo a lo que es twitch vale así de que nos vemos nalguitas de bebé que les gusta esto de los smash bros o bueno del brawhala vale bueno digamos de este tipo de peleas bueno tú me entiendes no tú me entiendes no tú me entiendes no tú me entiendes no tú me entiendes Gracias.